Nuestra siguiente ponente es Nancy Paola Barrera Pachón, psicóloga especialista en psicología ocupacional y organizacional y magíster en psicología de la Universidad del Bosque, con más de cinco años de experiencia en la docencia universitaria y ha sido asesora de trabajos de grado, de estudiantes de pregrado y jurado de trabajos de grado y semilleros de investigación, para evaluador en eventos académicos, regionales y nacionales, con experiencia en investigación en temáticas como bullying, acoso escolar, ideación suicida y acoso suicida. Le damos la bienvenida a la profesora Nancy Paola Barrera. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este abordaje un poco acerca de las herramientas que existen sobre la medición del bullying o acoso escolar, que ya vamos a ver las particularidades. Bien, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a hablar un poco acerca de la conceptualización de qué es el bullying o el acoso escolar, cuáles son sus características indicativas, o sea, qué es acoso y qué no lo es, cuáles son los tipos de acoso, quienes están involucrados en estas situaciones de acoso, cuáles son los instrumentos o algunos más bien de los instrumentos que se podrían utilizar para la medición de este fenómeno y qué rutas de atención existen frente al acoso escolar. Para dar un poco de contexto a este tema del acoso escolar, me gustaría que viéramos un video muy cortico. Estoy enamorado. ¿Quién es la afortunada? Su nombre. Está prohibido llevar cualquier distintivo femenino en el caso de los hombres o viceversa. Suspendelo por tener unos aretes. Nosotros necesitamos libertad para expresarnos. Nosotros como alumnos tenemos el derecho de opinar. Si ustedes me disculpan, yo me voy a retirar. Me parece que esta no es la forma de discutir. ¡Muéltalo! No, de verdad, pero ese chico no se puede. Está haciendo lo que le da la gana. Uy, mi amor, te acompaño o te percibo. Yo quiero que te metas algo en la cabeza, Lucas. También el único que me gusta es Mateo. Miren a quien tenemos aquí, al nerd del salón. ¿Ah, sí? Lucas, suélteme que yo sí no le he hecho nada. ¿Ah, no? ¿Y si en casarme entonces qué es? Yo quería hablar contigo por las buenas. ¿Qué está pasando aquí? Ángela, me abre ya mismo la puerta. Ángela, va a ir a entrar, abre la puerta ya mismo. ¡Ay, no! Mateo, mi papá me va a matar. ¿Esa puede ser la oportunidad para salir del closet? ¡A ver! ¡Déjame, marica! ¿Qué puto te apretas? ¿Qué es un macho? ¡Un pedazo de marica, mi neta! Su hijo ha estado sosteniendo una relación homosexual con un compañero de cursa. Bien, este video hace parte, de hecho, de un tráiler de una película colombiana que está basada en hechos reales en un caso muy sonado acá en la ciudad, que fue el caso de Sergio Urrego. ¿Cierto? Que hubo un caso, pues, tanto de discriminación por temas de orientación sexual como un tema también de acoso inmerso allí. La idea de ver este video, precisamente, era como identificar ciertos elementos, ciertas conductas y comportamientos que están estrechamente relacionadas con esto que nosotros conocemos como acoso escolar o bullying. Me gustaría, un poco también, a manera de contexto, que habláramos de cifras en nuestro país. O sea, ¿qué está pasando con el tema del acoso escolar en nuestro país? Hay un programa que está siendo liderado por la Universidad de los Andes que se llama Aulas en Paz. A partir de ese programa y a partir de los exámenes de saber quinto y saber noveno, se trató de evaluar si estos niños, o sea, de quinto grado y de noveno grado, estaban siendo víctimas o se sentían víctimas de algún tipo de acoso. ¿Qué se logró encontrar? Que efectivamente, en los grados quintos se presentaba más o menos un 37% de acoso. O sea, los niños referían sentirse acosados en ese porcentaje. Y los jóvenes de noveno presentaban más o menos el 26% de, pues digamos, como de reporte de victimización. Nosotros seguimos siendo uno de los países con mayores índices de acoso escolar en la edad, pues digamos como, por nuestra etapa escolar. Entonces, eso es un tema bastante delicado y es un tema que desde la psicología, pues por supuesto que es necesario tratar. Por otro lado, la Fundación Bullying Sin Fronteras realizó una investigación sobre el acoso escolar en nuestro país y determinó que para el año 2018 se presentaron 2.981 casos en el país de acoso escolar, digamos como con una gravedad, pues allí inmersa. La ciudad con mayores casos de bullying fue Bogotá, con 589 casos, seguidos de Medellín con 445 y de Cali con 399 casos. Me parece que el tema de acoso escolar, si bien es un tema que se ha venido analizando y se ha venido de pronto trabajando desde hace mucho tiempo, a veces no se tiene, digamos, como la conceptualización adecuada desde esta parte disciplinaria y esta parte teórica y me parece que es bastante relevante que la discutamos y que la conozcamos. Cuando nosotros hablamos de bullying, de acoso escolar, también hablamos de otros términos como matoneo, intimidación escolar y hostigamiento escolar. Así lo vamos a encontrar en las búsquedas, digamos, cuando estamos interesados en abordar estas temáticas. ¿Y por qué tanta terminología o por qué la terminología es tan diversa? Entre otras cosas, por dos razones. La primera razón es un tema cultural, porque fíjense que las investigaciones provienen de diferentes entornos ubicados geográficamente en diferentes localizaciones, ¿cierto? Eso hace que estos términos varíen en función de temas culturales y temas sociales, pero también el uso del idioma hace que hayan diferenciaciones en las terminologías. Bien, no hay un consenso, no hay una sola definición que pueda explicar completamente qué es el acoso escolar. O sea, partamos del hecho de que existen diversas concepciones o diversas definiciones de qué entonces sería el acoso escolar. ¿Listo? Vamos a hablar de algunas de ellas. La primera que presentamos entonces aquí es la que menciona Ortega en el 2000. Él dice que el acoso es una forma ilegítima de confrontación. Acá el tema es, de alguna manera, cómo se dan esas relaciones de poder entre los pares, ¿cierto? Siempre va a haber una desigualdad entre la persona que ejerce el acoso y la persona que es acosada. Entonces, el agresor tiene un rol, digamos, de poder frente al acosado y el acosado entonces tiene un rol de sumisión. ¿Listo? ¿Qué se causa allí con ese acoso? ¿Daños físicos, daños morales o daños sociales? Ya un poquito más adelante vamos a entender cómo es entonces que se presentarían estos tipos de acoso, qué tipologías o qué clasificaciones podríamos encontrar. Olvius, en el 2001, que de hecho, él es pionero en el estudio del acoso escolar. Él empezó a hacer investigaciones hacia finales de los años 70, principios de los 80, que él inclusive es quien acuña el término bullying como una intimidación en donde un alumno es víctima o es agredido y que está expuesto a estas agresiones de forma repetitiva, de forma continua, que recibe además unas acciones negativas y que puede ser acosado por una persona o puede ser acosado de manera grupal. Bien, por otra parte, Oñata y Piñuel, que de hecho ellos empezaron sus investigaciones sobre el acoso laboral o bullying, trasladan esa definición hacia el entorno educativo y entonces mencionan que el acoso es un continuo y deliberado maltrato verbal y modal, o sea, conductual, que recibe un niño por parte de otro u otros y que recibe pues unas conductas crueles que hacen que se someta o que tienen la intención de apocar a esa persona que es agredida. Bien, Alcántara en el 2008 considera que el acoso es una intimidación y un maltrato que se da de forma repetitiva y de forma mantenida. O sea, la característica es la frecuencia con la que se presentan las conductas de acoso. En este caso, estas conductas se presentan, digamos que de manera escondida o camuflada, de la vista de los adultos. En nuestro país en el 2013 surgió una ley que ahorita la vamos a hablar, que es la 16-20, que también define para nuestro país qué sería entonces finalmente el acoso escolar. Y la ley lo que dice es que es una conducta que es negativa, que es intencionada, que es metódica y sistemática, o sea, se presenta de manera frecuente, constante, y que trata de humillar, intimidar, ridiculizar, difamar, aislar a la persona que es víctima de este acoso y que lo hace mediante las amenazas, mediante el uso inclusive de la violencia. Bien, puede ser por medios psicológicos, medios verbales, medios inclusive electrónicos. Y finalmente, García y Posadas en el 2018 consideran que el acoso no puede definirse como tal, sino que se le otorgan unos criterios que deben cumplirse para considerarse entonces acoso. El primero de ellos, pues es que sea una forma de violencia. El segundo es que ocurra entre iguales, entre pares. El tercero es que se presente de manera sistemática, que se presente de manera frecuente y que pues obviamente exista una afectación por parte de esa víctima que es acosada. Bien, hay unas características muy particulares entonces para determinar que sí se está presentando el acoso. La primera es que los episodios de hostigamiento o de acoso tengan lugar entre compañeros en entornos educativos. Esa es como la primera característica. La segunda es que se presente en el marco de un desequilibrio de poder, ya sea por razones étnicas, por orientación sexual, por habilidades intelectuales, por razones físicas, por razones emocionales, haya ese desequilibrio y sea el agresor quien de alguna manera se apoye en estas diferencias para empezar a tener estas conductas de acoso. La siguiente es que este fenómeno debe presentarse de manera repetitiva. Es decir, que este fenómeno debe presentarse no una única vez, sino que por el contrario se presente en diferentes momentos y en diferentes ocasiones. Y finalmente, que esas conductas tengan un carácter intimidatorio. Es decir, que sean conductas que la persona agredida considere o perciba como que van en detrimento de, digamos, como de su persona. Bien, dentro de los tipos de acoso tampoco hay un solo consenso. Es decir, no hay solamente una tipología o una clasificación del acoso. Entonces, vamos a ver tres tipologías en este caso y vamos a explicar un poco cómo funciona cada una de ellas. En la primera tipología vamos a encontrar tres clasificaciones para el acoso. La primera clasificación tiene que ver con la parte física. Cuando nosotros hablamos de acoso o intimidación desde lo físico, estamos hablando de conductas como los arañazos, los golpes, los empujones, el daño en las propiedades de los compañeros, ¿cierto? El romperle cosas, el esconderle cosas, todo eso iría involucrado en esto que llamamos acoso físico. Cuando nosotros hablamos de lo psicológico, estamos hablando de aspectos relacionados con, por ejemplo, ponerle apodos, criticar de manera destructiva ciertos aspectos, por ejemplo, físicos e intelectuales de la persona acosada. Estamos hablando, por ejemplo, de utilizar palabras, pues, sobeses, ¿cierto? Para referirme a esa otra persona. Por ejemplo, utilizar estrategias para aislar a esa persona, es decir, rechazarlo socialmente. Eso sería entonces acoso psicológico. Y en lo sexual, tiene que ver con todos estos tocamientos, insinuaciones, peticiones que tengan un contenido sexual. En la siguiente clasificación, estos autores dividen el acoso en cuatro. Lo físico y lo psicológico, pues, está muy relacionado con lo que acabo de mencionarles. La diferencia, ¿en dónde estaría? Que ellos ponen una clasificación exclusivamente para lo que tiene que ver con lo verbal, ¿cierto? O sea, actitudes como ponerle sobrenombres, decir palabras descalificatorias o destructivas, por decirlo de alguna manera, estarían allí en lo verbal, ¿listo? Y en lo social, estaría más involucrado lo que tiene que ver con temas de aislamiento social, ¿cierto? O sea, que el niño o el joven sea rechazado socialmente, no sea integrado en las actividades de los entornos escolares y demás. Y en la última, que también está dividida en cuatro elementos, la diferencia radica en la escala, o bueno, en la clasificación de coacción. Acá se contempla la coacción como una serie de conductas que hacen que el niño que es víctima o la persona que es víctima haga cosas en contra de su voluntad. ¿Bajo qué? Bajo amenazas, ¿cierto? Entonces, la persona termina haciendo cosas que no quería hacer precisamente, pues, por ese ejercicio, ¿cierto? De la amenaza que hace su victimario. Fíjense que eso es muy importante y ahorita cuando hablemos precisamente de las rutas de atención integral sobre específicamente el acoso, la norma es clara. En las instituciones educativas deben existir los comités de convivencia escolar y deben funcionar, ¿cierto? Y una de las, digamos, que tareas o funciones de esos comités es precisamente, pues, abogar, ¿cierto? Y detectar, documentar todo este tipo de situaciones que son clasificadas como acoso escolar. También hay que mirar qué dice la ley sobre qué sería acoso y qué no lo sería, que ahorita también lo vamos a hablar. Ese siempre va a ser un tema importante, digamos, en cómo las instituciones logran realmente aplicar en sus contextos todo lo que la norma dice. Porque es que la norma dice una cosa, pero lo que se vive en la realidad es de las instituciones educativas, pues, ya sabemos que puede ser otra muy diferente. Pero eso también nos llama un poco a preguntarnos, pues, ¿qué están haciendo los entes de control frente a eso? Pues, sin lugar a dudas, nosotros como, y bueno, hablándolo también desde la disciplina, cómo nosotros también generamos estrategias que involucren a papás, que involucren a docentes, que involucren inclusive a la parte directiva y administrativa de las instituciones. Porque estos son casos de pronto un poco más aislados, entre comillas. Pero también que, ¿cómo desde la ley también hacemos que eso que está allí se ponga en función del restablecimiento de derechos, del reconocimiento de derechos de los niños? O sea, es decir, acá el tema es no vulnerarle los derechos al joven que tiene esta condición médica, pero tampoco vulnerarle los derechos a los demás compañeros. Entonces, ahí entra a temas ya un poco más desde la mediación, desde qué propone la institución educativa, desde qué propone también el psicólogo, por ejemplo, pues, desde su función para mediar en esas, digamos, como relaciones. Inclusive, ¿qué se puede hacer desde lo clínico, desde lo social, para vincular a esas personas en esos procesos? Digamos que la norma está para todos. O sea, es decir, la ley 1620 está incluyendo a todos, está incluyendo a todas las personas y tiene unas tipologías de acoso. Es decir, ¿qué se consideraría acoso y qué nivel, digámoslo así, de gravedad presentan esas conductas? Habría que ver en qué nivel estaría tipificada esa conducta que está teniendo el estudiante y qué dice la ruta que debemos hacer frente a eso. Depende de la conducta que tenga, porque fíjense que si es una conducta delictiva, eso ya tiene una connotación desde el sistema de responsabilidad penal. Entonces, habría que entrar a revisar qué conducta. Justamente ese tipo de cosas, fíjense las particularidades de lo que hay. Entonces, aquí yo diría, perfecto, si quieres nos sentamos luego de que terminemos, porque hay un caso particular y hay unas situaciones particulares que podríamos llegar a orientar, ¿vale? Pero, digamos que aquí la intención es mirar lo grueso y lo general que a la gran mayoría de nosotros nos pueda servir como herramientas para los abordajes que realizamos en nuestra profesión. Pausa, sigue. Listo, gracias. Bueno, frente a los actores o a quienes intervienen en el acoso, está un poco de consenso. Es decir, diferentes autores opinan que existen ciertas personas que intervienen entonces en esas situaciones de acoso escolar. La primera clasificación entonces habla de solamente dos actores en el proceso, que sería la víctima, es decir, la persona que recibe el acoso, y el victimario que es quien tiene ese papel, digamos, activo, o es quien tiene esas conductas de acoso. Para Ortega y para, bueno, colaboradores y para LX Maguetzo, pues existen tres participantes en estas situaciones. La víctima, el acosado, perdón, la víctima, el acosador, y un tercer elemento que son los testigos o espectadores. ¿Quiénes son ellos? Son esas personas que son los pares que presencian las situaciones de acoso, pero que no intervienen. ¿Cierto? O sea, tienen un rol allí, sí, o sea, de estar allí observando la situación de acoso, pero no intervienen de ninguna manera frente a esa situación. Bueno, como este es un tema que se ha venido trabajando ya de larga data, también existen diversos elementos o diversos instrumentos que nosotros podríamos utilizar para la medición del acoso escolar. Les voy a nombrar algunos que tienen una característica en particular y es que no todos están validados en nuestro país. Lo decía anteriormente la profe Mildred y es que no todos los instrumentos que existen a nivel España, a nivel Europa, a nivel Estados Unidos, no sirven aquí. Entonces, el tema de la condición o de la particularidad de nuestras poblaciones hace que nosotros tengamos que validar instrumentos que nos funcionen aquí para medir ciertos fenómenos. Entonces, al final, les voy a mostrar qué instrumento sí está validado y que se puede utilizar en nuestros contextos educativos. Les presento, por ejemplo, ah, bueno, se organiza entonces la información en términos del nombre del instrumento, de cuántos ítems tiene, de qué dimensiones se evalúa y el tema de qué confiabilidad, qué consistencia interna tiene. Bien, recordemos que cuando nosotros hablamos de confiabilidad o de consistencia interna, pues eso nos permite evaluar si ese instrumento realmente mide lo que quiere medir y que además es confiable, ¿cierto? O sea, me otorgaría datos, digamos, como relevantes y certeros acerca de mi fenómeno a estudiar. Entonces, por ejemplo, está la escala de agresión, perdón, de actitudes ante la agresión, que tiene tres dimensiones, la cognitiva, la afectiva y la comportamental. Tiene un alfa de toda la prueba de 0.89, lo que se consideraría como una confiabilidad alta. También está, por ejemplo, la escala de agresión entre pares, que tiene cuatro, digamos, diferentes dimensiones que se evalúa, en la que se evalúa, digamos, el acoso. Y tiene, esta sí no tiene un alfa tan bueno, o sea, ahí ya dudaríamos un poco de su efectividad, pero tiene una consistencia interna moderada. Bien, existe también la escala de agresión y victimización, en donde se dividen las dimensiones físicas, verbales y enfado. Esas también tienen consistencias internas, o sea, de 0.86 y 0.85 que se considerarían que miden el constructo. También está el cuestionario de intimidación y maltrato entre iguales, que tiene seis diferentes dimensiones para evaluar y que tiene un alfa, pues, que se consideraría como confiable. Ahí está el test BULL-S, que evalúa dos características o dos dimensiones, la mirada de la víctima, la mirada del acosador. Recordemos que BULLY es acosador, o sea, es como la terminología utilizada para catalogar a esta persona. Tienen consistencias internas también altas. Y está la escala de violencia entre pares, de espelage, que mide, digamos, como cuatro elementos dentro del tema del acoso escolar y tienen, pues, la primera y segunda dimensión, pues, con unas consistencias bajas. Y las otras tres que la componen, sí tendrían, digamos, unas consistencias entre moderadas y altas. Entonces, ¿eso nos permite qué? Nos permite decir, este instrumento tal vez me funciona o tal vez no me funcionaría, dependiendo como de esas características psicométricas. Bien, este es el cuestionario que les digo que sí está validado en nuestro país. Este cuestionario, el inicial, o sea, el primer cuestionario que se realizó, que se llama Cuestionario de Intimidación Escolar, C-E, tiene dos versiones, la versión A y la versión B. La versión A, que tiene que ver con una evaluación de cuatro dimensiones del acoso escolar, pero estaba compuesto por 64 ítems. Entonces, la aplicación se tardaba unos, como más o menos una hora y media. Entonces, pues, siempre era un poco compleja esa aplicación. ¿Qué hicieron? Bueno, los autores Morato y colaboradores tomaron esa prueba inicial, la prueba de Cuevas y colaboradores, y le hicieron una validación. Al hacer la validación en unos colegios, en unas instituciones educativas en Medellín, lo que hicieron fue que a través de esa validación, esa prueba se redujo a 36 ítems. Entonces, esa es la conocida como Cuestionario Breve de Intimidación Escolar. Esa, pues, obviamente, permite unos tiempos de aplicación, pues, mucho menores. Pero conserva las mismas dimensiones a evaluar. La parte física, la parte verbal, la parte social y la coacción. Y que además evalúan sintomatologías de ansiedad, de depresión, de estés postraumático y efectos sobre el autoestima. Y también tiene una parte de evaluación de, desde la mirada del agresor. Entonces, haría preguntas como, ¿usted en algún momento le ha puesto sobrenombres a sus compañeros? Entonces, fíjense que da una mirada muy, digamos, como muy completa, muy global, acerca de este tema del acoso escolar. Bien, la prueba tiene, entonces, en su versión corta, en su versión breve, de un alfa de 0.96, o sea, hasta la que está validada para nuestro país. O sea, tiene una validez bastante alta. Y también, interiormente, dentro de sus dimensiones, pues, también tienen unos alfas altos. Los autores, entonces, son Morato, Semenova, Cárdenas y Berbesi. Bueno, ya como para darle un poco de cierre a nuestra temática, pues, como les mencioné hace un momento, pues, en nuestro país existen unas normatividades que hablan o que regulan el tema del acoso escolar en las instituciones educativas. La ley es la 16.20 del 2003, bajo la cual se crea el sistema de convivencia escolar y formación para derechos humanos, educación para la sexualidad y prevención y mitigación de la violencia escolar. Esta norma menciona que deben existir tres entes reguladores o que están involucrados en este sistema. Los primeros son los comités nacionales. Los segundos son los comités departamentales, distritales o municipales. Y los terceros son los comités escolares por cada institución. Estos que aparecen aquí son las personas que deben participar o que deben ser miembros de los comités escolares, o sea, en cada institución. ¿Quién preside el comité? El rector de la institución participa en el personero estudiantil, el docente encargado o el psicoorientador, el coordinador, si existe el cargo en la institución, el presidente del consejo de padres de familia, el presidente del consejo de estudiantes y un docente que lidera el proceso de convivencia escolar en la institución. Entonces, fíjense que tiene participación de, digamos, de todos los entes involucrados en la comunidad educativa, padres, estudiantes, docentes y directivos. Bien, dentro de las funciones que tendría un comité escolar institucional, ¿cierto? O sea, en cada colegio o en cada institución educativa, están, por ejemplo, la identificación, la documentación y la resolución de conflictos de situaciones de acoso. También estaría, pues, toda la parte de estrategias que fomenten la construcción de ciudadanía y las relaciones, digamos, como interpersonales. También la vinculación del establecimiento con las estrategias que se deriven del sistema nacional. Estaría también, pues, como todo lo que tiene que ver con que la institución logre convocar espacios de diálogo, de resolución de conflictos, de maneras alternativas para resolver este tipo de problemáticas. También está dentro de las funciones que se active la ruta, ¿cierto? Esa es una de las funciones, inclusive, más importantes a la hora de que ese comité funcione correctamente. Liderar procesos de evaluación o de la medición de los ambientes escolares. Nosotros, a veces, en los ámbitos laborales, escuchamos el clima laboral y la evaluación del clima laboral. En estos ámbitos se hablaría de la evaluación del ambiente escolar como una medida que me permite a mí de alguna manera detectar, inclusive, situaciones en donde se estén presentando acoso escolar. Ah, bueno, y el tema del seguimiento, importante. Bien, las rutas, entonces, están ancladas a los manuales de convivencia de las instituciones educativas. Todas las instituciones tienen sus manuales. Pero yo, como institución, debo garantizar que dentro de las políticas que están inmersas en ese manual se hable específicamente del acoso escolar, de cómo debo tratarlo y de qué consecuencias deben existir cuando se presente. ¿Cierto? Eso debe estar muy claro en esos manuales. Entonces, a partir de esto, lo que nos dice la norma es que existen cuatro estrategias que me permiten abordar el tema del acoso escolar, que ya las vamos a hablar. Y que existen también tres tipologías o situaciones de acoso escolar. ¿Cierto? O sea, que la uno sería la menos grave y la tres sería como la más grave, que también ya las presento de manera particular y los comités que ya les mencioné. Entonces, frente a las estrategias, las que dice la norma que deben ser las prioritarias son las de promoción y prevención. Y fíjense que eso, de hecho, en todo lo que tiene que ver con salud es lo que se piensa. ¿Cierto? O sea, yo debería tener estrategias para evitar que se presenten los casos de acoso escolar a través de temas de promoción y prevención. La atención y el seguimiento ya son estrategias que se utilizan cuando hay una situación de acoso escolar, o sea, cuando ya se presentó. ¿Qué hago con esta situación? ¿Y cómo le hago el seguimiento a ver qué terminó, digamos, como de suceder frente a esos casos? Bueno, las tipologías de situación de acoso son tres. La primera son situaciones en donde se presentan algunos conflictos, pero que se presentan de manera esporádica. ¿Cierto? Y, por supuesto, no tienen ninguna consecuencia entre los pares que estuvieron allí participando. ¿Qué se hace ante eso? ¿Qué hace el comité y qué hace la institución frente a eso? Simplemente, generar estrategias de resolución equitativa de ese conflicto y hacer seguimiento. Eso es lo que haría frente a la tipología 1. La tipología 2 es, o se presenta, cuando hay conductas que sí son repetitivas y que sí generan algún tipo de consecuencia para la persona víctima de ese acoso. Estas consecuencias no incapacitan a la persona. Entonces, ¿qué debe hacer la institución frente a eso? Primero que todo, pues también hacer, digamos, una parte de estrategias para la resolución de conflictos, pero estas sí deben, o sea, las tipologías 2, sí deben ser reportadas a los padres de familia o acudientes y también deben ser reportadas en el sistema que tiene creada la Secretaría de Educación distrital. Eso debe ser reportado, esos casos. ¿Listo? Recuerden que aquí la conducta no es delictiva. O sea, la conducta del agresor no constituye un delito. Y finalmente, la tipología 3 sí tiene un componente delictivo. Es decir, la persona que hace el acoso tiene una conducta que puede ser considerada bajo la mirada del sistema de responsabilidad penal. ¿Qué debo hacer yo como institución y como comité? Primero que todo, llamar a la Policía Nacional. Ese sería como lo primero que se debería hacer. Luego, ya todo el tema de anunciar a los padres, por ejemplo, de activar todo el tema de salud, ¿cierto? O sea, si hubo de pronto una afectación a nivel físico o psicológico, ¿cómo yo puedo entonces tener todo el tema de salud allí para la atención inmediata de la situación? Y también, por ejemplo, debo generar estrategias para garantizar la protección de las personas que están involucradas, o sea, de la víctima, del victimario y también de la persona denunciante, porque puede ser que el que sufre la agresión no sea quien denuncia ese caso. Entonces, eso también es muy importante. Y sobre todo, hacer reporte y seguimiento. Bien, estos son unos protocolos de atención que tiene inclusive la Secretaría de Educación Distrital. No los voy a entrar a nombrar porque son varios. Pero sí voy a entrar a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con el acoso escolar. Dependiendo de la tipología de la situación, o sea, si es uno, dos o tres, el protocolo señala que se debe hacer. Entonces, básicamente, es un poco lo que les acabo de mencionar y cómo estaría organizado en términos de un flujo grama. O sea, qué hacer, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles serían las características así particulares sobre la toma de decisiones frente a las situaciones? Sobre todo, cuando se presentan tipologías tres, lo que debe hacerse es todo el tema de salud, o sea, todo el tema de servicios de salud para atender a la víctima, identificar si ese agresor es una persona que está menor de 14 años o es una persona que está entre los 14 y los 18 años o es una persona mayor de edad. Eso nos da dirección hacia donde debemos orientar el caso. Si es una persona mayor de edad, pues por supuesto que a la Fiscalía General, ¿cierto? O a las URI. Pero si es una persona que está entre los 14 y los 18 años o está menor de 14 años, pues ya tiene que ver todo este tema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listos? Ya para finalizar, ahora sí, estaría, digamos que esta presentación estaba un poco más pensada hacia el tema de que comprendiéramos un poco más desde lo disciplinar que era el acoso y pues también presentar un poco acerca de la normatividad. Pero así, a grosso modo, ¿qué debería hacer o qué papel juega el psicólogo dentro de todo esto? Pues la primera sería la implementación de estrategias psicoeducativas, ¿cierto? En temas como valores, en temas como afrontamientos, en temas como proyecto de vida, que eso le da una dirección a los jóvenes pues un poco más ajustada a sus realidades para que evitemos o que prevengamos de alguna manera que se presenten estos casos de acoso. También está el trabajo desde los diferentes actores de nuestra comunidad educativa, ¿cierto? O sea, cómo trabajo con los padres, cómo trabajo con los docentes, cómo trabajo con las directivas y cómo sobre todo trabajo con los jóvenes, con los niños. ¿Y desde qué ámbito lo hago? ¿Desde la psicología clínica, desde la psicología social y desde qué ámbito? ¿Desde lo clínico? Perdón, ¿desde lo individual o desde lo grupal? Entonces, eso para que lo tengamos allí en cuenta. Es necesario interpretar el acoso desde una mirada teórica. También, que es preciso que nosotros conozcamos qué normatividades están vigentes y cómo debemos aplicarlas, ¿cierto? Debemos ser de alguna manera un apoyo para las instituciones educativas en la aplicación de estas normatividades y que las instituciones educativas deben generar políticas de cero tolerancia entre el acoso. ¿Listo? Muchas gracias. ¡Gracias!